Yo te amaba sin mirar y me tratabas tan mal Ser tu cúmplice no era fácil Arrancaste, yo te vi Ojos inocentes y un corazón se vuelven frágil Lo hice por ti, para que me amaras más Y tú por mí, seré tu crimen ideal Tu coertada me volví, traicionada me sentí Con mis amigos yo te defendí Sonando una sirena aquí, seguiré pensando en ti Valió la pena todo lo que di Lo que hice por ti, para que me amaras más Y tú por mí, seré tu crimen ideal No todo fue algo malo, agridulce eres tú Aunque me hundía los días contigo en plenitud Las veces que rompimos los problemas del ayer Aunque dígate odio, sonriendo lo haré Por siempre lo haré Lo que hice por ti, para que me amaras más Lo hice por ti, seré tu crimen ideal Tan ideal Tan ideal Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás